Subtitulado por Jnkoil Ah esta libre de hechizos Burros bla bla bla, Chuy bla 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 Cirilo bla bla bla, Isaac bla 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 Captain Heln Kui Ya砍 Verde ¡Ahhh! ¡Muñeco Chouty! ¡Ey! ¡Boo! ¡Te siento solo y aburrido! ¡Pues tenemos la solución! ¡Muñeco Chouty! ¡Muñeco Chouty! Pueden hacer muchas cosas, como limpiar la casa... ...patinar... ...hacer tu telea mientras tú ves la tele. Y hasta pueden ir al baño ellos solos. ¡Y están muy baratos! ¡A solo 50, 50 dolarujos! ¿Los quieren haber y acudar? ¡Aman! ¡Aman! ¡Me muñeco se llama Chucky! ¿¡Que!? ¡Muñeco se llama Chucky! ¡Me decones! Amato. me voy a meter en el cuerpo de ese muchacho ay muñeco mira mamá un muñeco que es de cosa me encontré a buscar atrás de la puerta este es el muñeco yuki el que quería esta bien feo un pinche muñeco esta bien sucio damelo lo voy a dar pobre muñeco sucio y apáquenme de aquí amiguito que mami toma hay que ser tu muñeco ah mira mamá quedo muy bonito voy a hablar con él ya ve también por favor si pero quiero hablar con él mamá ay yuki es mi amigo yuki es mi amigo ay no tengo señor ay 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 ¡Mamá! ¡No dejé la cama! ¿Por qué otra vez, eh? ¿Por qué me poniste seco? ¡Ay, qué mal! Ya, levántate. ¡Ahí voy, mamá! Corres. ¡Ahí voy! ¡Hay ventana! Voy a grabar a verlo, Chucky. ¡Chucky! ¿Qué haremos hoy? ¡Vamos a caballar! ¡Sí, aquí estamos caballando! ¡Vamos, Chucky! ¿Qué, Chucky? ¿Tienes nalga? ¡No! ¡Ya tampoco! ¡Ay! ¿Qué me tocó la nalga, eh? ¡Chucky, malo! ¡Chucky, malo! ¡Ah, es que es mi amiga! ¿Quién es ese, Chucky? Es mi mejor amigo. La amiga es una Barbie. Es más ching como yo. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Mejorame esto! ¡No! ¡Esas muñecas son de nena! ¡No son de nena! ¡No son de nena! ¡No son de nena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre, Chucky! ¡Corre, Chucky! Se ve que uno debe de fumar ya. ¡Hey pinche morro! ¿Di cuenta? ¡Yo cabrón el pinche muñeco que te robaste! ¡Sigue yo wey! ¡Hala! ¿Qué wey? ¿Te deshaces? ¡Ya! ¡Chucky! ¡Ya lo corte! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chucky! ¡Acuántos tres de ellos primero! ¡Aguantín! ¡Ahora te vamos! ¡Chucky! ¡Chucky! ¡Chucky ¿Dónde estás?! ¡Yuki! ¡Yuki! ¡Bájame, Yuki! ¡Yuki! ¿Qué, Yuki? ¿Estamos divertidos? Sí, Riquito, estuvo divertido.